Son 33, no he podido estar en todas las inauguraciones, pero 33 edificios que se han hecho nuevos en esta legislatura. Llegamos a la recta final de la legislatura, porque eso sí que es una evidencia, que estamos en la recta final, no estoy diciendo nada nuevo, y llegamos con seis hospitales nuevos, lo cual creo que es un dato en tres años y medio muy importante, cuatro nuevos hospitales de día, nueve centros de salud, nueve nuevos ambulatorios, tres nuevos servicios de urgencia y tres nuevos centros de atención infantil temprana. A modo de conclusión, estamos cumpliendo, estamos intentando cumplir, que como digo, no siempre es fácil, no siempre se puede llegar al 100% de lo que a uno le gustaría hacer, pero sí tenemos el entusiasmo, tenemos el tesón, la esperanza de afrontar y de superar cualquier situación que se ponga por delante. Gracias por ver el video.